... ...nada, a favor de la ciudadanía. ¿Qué es lo que hace la planta terrestre, la planta marítima? ¿Qué repercusión sobre el interés general tiene esta infraestructura, esta macroinfraestructura que hicieron ustedes? ¿Qué es exactamente la función que está cumpliendo? No está cumpliendo ninguna función y nos ha costado 3.240 millones de euros a toda la ciudadanía. Es que es una vergüenza. Hasta la Comisión Nacional del Mercado de Valores les ha tenido que llamar la atención y abrir una investigación de oficio. Hay muchísimas personas imputadas a día de hoy por esta macroinfraestructura y usted dice que no sabe nada. Tampoco sabía usted nada de los túneles de Petrus. Eso usted tampoco sabe nada. Usted no sabe nada de los 636 millones de euros que pusieron el Estado francés y el Estado español que además tuvieron que poner aún más millones, 500 millones de euros más. Usted de eso tampoco sabe nada. No sabe nada usted del proyecto Castor. No sabe nada usted de que hay una plataforma terrestre y una plataforma marítima que no sirven de nada, que nos han costado 3.200 y pico millones de euros. Y usted no sabe nada. ¿Quién va a pagar el desmantelamiento de esta planta? ¿Lo va a hacer usted? ¿Su empresa se va a hacer cargo del desmantelamiento de la planta? ¿Se va a encargar de eso? Porque ahora tenemos allí unas infraestructuras que de momento lo único que hacen es daño al medioambiente, daño al territorio. ¿Recuerdan a las vecinas esos días en los que les tembló y se les resquebajaron la casa? ¿Es que a usted le ha pasado alguna vez que le ha temblado la casa? Pues fue su empresa la que provocó esta situación. ¿Nos puede explicar por qué tenía el 66% de escala y luego su socio canadiense le tenía que comprar el 33% y luego no lo hizo? ¿Qué les ha pasado? ¿Por qué han asegurado a sus socios y no al de su otro socio? ¿Qué ha pasado con este proyecto? El otro día vi un boletín de ACS en la bolsa de Dublín, de un fondo a renda fija, que informaba que la empresa... Vaya repasito le mete la diputada de la CAP, María Silvén, a Florentino Pérez, en la Comisión de Investigación acerca del proyecto Pastor. Creo que es del año 2019. Si la memoria no me falla, pero el repasito que le mete María Silvén, de la CU, a Florentino Pérez, es bestial. Se puede apreciar incluso como está nervioso, porque no sabe qué responder. Una cosa es mentir y que te la tapen, como habitualmente hace Florentino Pérez, un curir. Y otra cosa ya es tener que responder en una comisión de investigación. Grandísimo trabajo el de la diputada María Silvén, de la CU. por aquel entonces. La pregunta es dónde ha llegado la carrera política de María Silvén, ¿no? Porque meter ese ataque a Florentino Pérez en política... La verdad es que demuestra su vocación, por supuesto, pero no pinta nada bien la carrera política de María Silvén. Seguramente le habrán puesto un límite o quizá incluso ni se está dedicando ya a ella. Nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Dad un fuerte like, suscribíos si es que no lo estáis, es gratis y nos ayuda un montón. Podéis haceros miembros también del canal para apoyar con vuestras donaciones y con vuestras membresías la labor del canal. Nos vemos mañana a las 11 y media. Hasta la próxima. Visca Barça.